Seguimos detectando empresas ligadas a instituciones públicas que merecen una investigación mucho más profunda, oficialmente hablando. En este caso, hablamos de la relación comercial entre el Instituto Postal Dominicano Imposdon con una empresa de paquetería internacional llamada MIA Cargo. Las condiciones en las que se produjo esta alianza son todo un misterio que pretendemos resolver en este trabajo de investigación que le vamos a presentar a continuación. Y de hecho, exhortamos a que no se pierda la entrevista con el director de Imposdon para que se den cuenta cómo son las cosas muchas veces. Vamos a ver. El consultor jurídico es Joaquín Félix. Supuestamente tiene en su poder el contrato sobre la alianza de MIA Cargo e imposdon. Y en el momento de nuestra visita no se encontraba en la institución, pese a que habíamos avistado al director general que ese sería el tema a tratar. No lo tenemos aquí. Si tú quieres, yo te lo puedo entregar hoy en la tarde o mañana en la mañana. Yo se lo pedí ayer, le dije que era precisamente de MIA Cargo. Que tú me ibas a hablar de MIA Cargo. Yo puedo esperar ahora, mándelo a buscar, porque eso debe estar a mano, no hay que esperar esta tarde. Mande al consultor jurídico a que se lo traiga. El consultor jurídico está aquí. Pero oye, no te preocupes, yo te lo hago llegar hoy mismo. O sea, no hay problema. Su aparente olvido no disculpa que un contrato no esté más asequible, inclusive para el director y sus tres importantes asistentes, los cuales estaban en la entrevista que nos concedió para aclarar bajo qué modalidad contrató el servicio de MIA Cargo. ¿Bajo qué modalidad hizo usted ese contrato? ¿A través de la ley de contrataciones o a través de la ley de alianza público-privada? ¿Cómo hizo usted eso? No, nosotros tratamos de hacerlo a través de una alianza público-privada. Pero, ¿qué sucedió con el contrato específicamente? Nosotros nos sentamos con la empresa MIA Cargo y le dijimos que tenemos que esperar un proceso a que lo que se llama la alianza público-privada pruebe la ejecución del contrato. Proceso que no se realizó, pero no impidió la firma del contrato con la empresa, como se puede constatar cuando uno entra al salón principal del edificio. El correo ha sido sustituido por esta empresa privada. Todo tiene Impost-DOM-BY-MI-A Cargo o Impost-PAC-BY-MI-A Cargo. Desde la máquina de expendio de bocadillas hasta los uniformes de los empleados. Son de Impost-DOM, no son de MIA Cargo. ¿Y por qué tienen el...? Ellos donaron esos uniformes. Ah, pero, óyeme, óyeme. Entonces, ¿eso lo paga Impost-DOM? No, nosotros pagamos a los empleados. Claro, y se ponen un informe de MIA Cargo. No, dice Impost-DOM-MI-A Cargo. O sea, usted me está diciendo a mí que MIA Cargo. ¿Usted le pone a los empleados a MIA Cargo también? No, Nuria. ¿Me lo acabas de decir? No, mi amor, yo no te he dicho eso. Los empleados son de Impost-DOM y dan los servicios de Impost-DOM. A MIA Cargo. El Instituto Postal Dominicano es el organismo del Estado que se encarga de movilizar bultos, postales, couriers, transferencias de dinero en las principales monedas internacionales en todo el país. Recibe del Estado unos 21 millones de pesos mensuales, equivalentes a 252 millones de pesos al año. Posee una nómina de 1,034 empleados que asciende a más de 19 millones de pesos. Hay otras dos nóminas que no están transparentadas. Supuestamente brinda 10 servicios, siendo Impost-PAC uno de los principales, pues es el courier del Impost-DOM y que permite a los clientes recibir artículos comprados por Internet. Este servicio fue relanzado en 2020 y la institución lo denomina una alianza estratégica con la empresa de paquetería internacional MIA Cargo. ¿Pero usted no cree que debió hacer un concurso para eso? Pero que es un contrato de servicio. ¿Pero los contratos de servicio se hacen con concurso? Yo tengo un contrato con la Junta Central Electoral, yo tengo un contrato con la Procuraduría y yo tengo muchos contratos en el país. ¿Esto es un contrato comercial? No hay duda de que el director de Impost-DOM no tiene mínimo conocimiento sobre cómo operan los procesos en la institución que dirige, ya que la misma ley 340-06, en su artículo 6, numeral 7, establece que los acuerdos entre instituciones públicas no tienen procesos de competencia, lo que confirmamos con el especialista en derecho público. Lo que sucede es que entre instituciones públicas se realizan acuerdos interinstitucionales. Aquí estamos hablando de un contrato con una empresa privada, con un agente privado, y por lo tanto es la propia ley 340-06 la que exige, la que obliga a que se haga un proceso competitivo, cosa que no ocurriría con un acuerdo con otra institución como la Junta Central Electoral o la Procuraduría General de la República. La simpleza de la explicación del por qué firmó con una empresa como Mía Cargo es que tiene una dirección física en los Estados Unidos, como cualquier otra agencia, en la cual recibir los paquetes que tendrán como destino final República Dominicana. Necesitamos un hub, un warehouse en Estados Unidos que no lo tenemos, el correo no tiene ese warehouse en Estados Unidos. ¿Por qué no lo tiene? Por el costo. ¿Cuál es el costo? El costo, nosotros cotizamos uno por 300 mil dólares, y además de eso necesitamos una empleomanía en Estados Unidos, que nosotros no tenemos un procedimiento para hacerlo. Más que un tema de disponibilidad de recursos o infraestructura, lo importante aquí es el cumplimiento de la ley. Por eso, volvimos a insistir que nos mostrara el contrato que establecía las condiciones de esta alianza estratégica, y bajo qué modalidad se otorgó. ¿Usted sabe qué es más sospechoso lo que ustedes están haciendo? No, mi amor, si yo te lo voy a entregar. Más sospechoso es esto que están haciendo. No, no, no. Se están poniendo este trabajo más interesante, lo están poniendo cada vez más interesante. Un contrato que si hubiera transparencia, tú, tan diligente en buscar en tu computadora, lo hubieras tenido ahí. Y el consultor jurídico lo hubiera mandado a buscar, aunque no estuviera aquí. Mientras tanto, el asistente del director, Joel Sánchez, simulaba escribirle por WhatsApp al consultor jurídico Joaquín Félix, y así se mantuvo dos horas y media diciendo que el consultor jurídico llegaría en cualquier momento. El contenido del acuerdo era todo un misterio, y necesitábamos conocer varios detalles. Por ejemplo, el costo para impostón de este acuerdo. Que no nos cuesta nada, nosotros no estamos pagando nada, ni le estamos pagando tampoco a Mía Cargo. Nunca le hemos hecho un pago a Mía Cargo. Establece que quien paga a Mía Cargo por el servicio es el cliente que compra el artículo por internet, y la empresa paga a Impostón. Con este acuerdo, Impostón está entregando un servicio obligatorio que le da la ley a una empresa privada bajo ningún esquema legal. ¿Cuánto le paga a Mía Cargo a ustedes por ese servicio que ustedes le están prestando a él? Cuando nosotros encontramos el servicio, le está pagando a la empresa Tahití, yo creo que eran 30 centavos de dólares. Ahora, nosotros eliminamos un intermediario y nos están pagando 90 centavos de dólares por cada paquete que ellos mandan a la República Dominicana, por cada libra que ellos mandan a la República Dominicana. Es decir, nosotros no tenemos que pagarle nada a Mía Cargo, sino que Mía Cargo es que nos paga a nosotros. El director establece que no le paga nada a Mía Cargo, pero esta empresa se beneficia de los empleados, de las instalaciones y del transporte. Además de eso, está dejando de recibir más ingresos que irían directo a ellos si no hubiera esta alianza. Si el impostor me estuviera cumpliendo con su servicio esencial determinado por ley y ellos estuvieran gestionando directamente, la institución estuviera gestionando directamente el servicio de correspondencia y paquetería, quizás ese monto por libra que se está cobrando entraría directamente a la institución sin la necesidad de una empresa intermediaria. ¿Usted sabe lo que significa eso en términos institucionales? ¿Qué significa? Es que nosotros tenemos una alianza con Mía Cargo y nosotros estamos... Sí, pero ese tipo de cosas deben... hay leyes para eso, porque usted está creando una competencia muy desleal a los otros couriers de República Dominicana. Si tú supieras, Nuria, que yo me junté con el presidente de la asociación de couriers de República Dominicana y le propuse el mismo negocio que le propuse a Mía Cargo, ¿por qué pasa con los couriers? Yo se lo ofrecí aquí mismo en esta oficina. ¿Y él dijo que no? Y le di, él me dijo que lo iba a estudiar, y yo le dije que hay muchos lugares donde los couriers no lleguen y que esa milla final nosotros como corredor se la podemos dar. Él le dijo que lo iba a estudiar, pero usted no esperó que lo estudiara y firmó el contrato. No, es que no es un contrato de exclusividad. Ese servicio yo se lo puedo dar a cualquiera. Pero hay totalmente de exclusividad cuando todo el recinto dice Mía, Mía y los logos de las camionetas, que se ha dicho de paso, ¿dónde están las delivery de las camionetas? ¿Cuáles camionetas? Bueno, salió en fotografía dos o tres, cuatro camionetas con el logo de Impost Pack Mía Cargo. Aquí no hay camionetas de ningún tipo. Aquí no hay transporte. Aquí no hay, aquí hay dos camiones y tres camiones que ningunas tienen el logo de Mía Cargo. Aquí no hubo un proceso competitivo, no hubo un proceso transparente, donde pudieran venir varios oferentes a hacer distintas propuestas para que el Estado Dominicano, en cabeza del Impost Dom, pudiese elegir entre esas propuestas. Usted ha hecho una alianza estratégica con una empresa que no es ni siquiera proveedora del Estado. ¿Entendió eso? Lulia, yo te quiero ahora dar una explicación. Es que tú no tienes que ser proveedor del Estado para utilizar un servicio que yo te voy a dar. ¿Tú me entiendes? ¿Y aquí nosotros no le pagamos a nadie? Nosotros no le pagamos a ellos. Yo no tengo que hacer un contrato. Si ellos no me están pagando nada, si yo no le estoy pagando nada a ellos. Por favor, esto sobrepasa el simple servicio. Esto sobrepasa el simple hecho de que yo te estoy prestando un servicio. Aquí hay una alianza estratégica, según usted manifestó en el portal, en el periódico, con una empresa llamada Mía Cargo. Esto ya sobrepasa los servicios que ustedes prestan. Ya hay una relación comercial entre usted y una empresa llamada Mía Cargo. Y usted ha hecho de que una empresa de Estados Unidos o de Argentina tenga presencia en una institución pública dominicana ni siquiera bajo la ley de la alianza público-privada. Entonces, eso hay que estar claro. Yo no sé cómo han manejado y dibujado la situación, pero la situación que uno ve aquí es ya fuera de un mero servicio que usted presta. Entonces, la pregunta es, una empresa que ni siquiera es proveedora del Estado, está asociada estratégicamente con una institución pública. Comenzando por la otra, ¿sabe usted las referencias de esa empresa Mía Cargo? No, es una empresa que tiene una sucursal o trabaja en Miami, Estados Unidos. Si trabaja en Estados Unidos y no tiene ningún tipo de impedimento, porque no tiene ningún impedimento, porque ellos funcionan y trabajan en Estados Unidos. Y tú sabes cómo son las leyes norteamericanas. ¿Usted tiene pruebas de que ellos trabajan bajo qué empresa? Mía Cargos. O sea, usted sabe que ellos trabajan, ellos lo que tienen es una dirección comercial, que no sé si ni siquiera si es física, donde recibe el paquete, como la tengo yo. Es física. Es física. Porque yo he asistido a eso. ¿Usted ha ido a esa asistida? Sí, yo he ido a la oficina de ellos. ¿Cómo se llama el dueño de la empresa? El nombre, yo conozco el nombre, se llama Diego. ¿Diego qué? No sé, pero yo sé el nombre del que se llama Diego. ¿Usted no sabe cómo se llama el dueño de una empresa a la cual usted tiene aquí abajo con hasta uniformes de empleado suyo con un día a cargo? Porque mi querida señorita, mi querido amor, si yo hago una empresa o si yo hago un negocio con una empresa de darle un servicio y la empresa tiene registrado toda su información, yo no me interesa el nombre del dueño. Y a mí me interesa la empresa que yo lo voy a enseñar. ¿Pero cómo va a ser si el dueño estuvo con usted ahí al lado y se tira dos fotos? Sí, él se llama Diego. ¿Pero Diego qué es, señor director? No, mi amor, yo no sé el apellido de él. ¿Pero no me puede decir eso a mí? Sí, o sea, esta empresa, esta institución, está dirigida por una persona que debe cuidar de mis intereses. Sí, pero mi querido... No puede ser que usted haya firmado un contrato con una empresa que usted no sabe ni siquiera qué es el dueño. Mi querida señorita, mi querida señorita, si usted, yo tengo un contrato con la Junta, si usted me pregunta el apellido del juez de la Junta, yo no lo sé. Desconoce el apellido del principal ejecutivo que estuvo presente el 8 de julio en el relazamiento del servicio Impostpac y en el acto de inauguración de las remodelaciones de la sede, que antiguamente tenía el escudo nacional y ahora posee el logo de Impostpac, y que incluso agradeció en un tuit por haber hecho posible esta transformación. Diego Aníbal Vestillero, ¿le suena? Diego Vestillero, sí. ¿Le suena? Pero no sé si le han ido algo así, Vestillero, sí. ¿Eso sí? Sí, Diego Vestillero. ¿Es el dueño de mi acaro? Sí, señorita. ¿Es de la zona de Argentina? Sí. ¿Él tiene una empresa en Argentina de courier? Él importa, manda mercancías desde Estados Unidos a Argentina, sí. ¿Usted sabía que él estaba siendo investigado por un caso de corrupción llamada la mafia de los contenedores? Volvemos dentro de un momento con la investigación que lleva a Argentina sobre la mafia de los contenedores, donde el socio principal de Mía Cargo está siendo investigado. Y sepa si por fin aparece el contrato. Según el certificado de registro mercantil de la empresa, Diego Aníbal Vestillero, de Nacionalidad Argentina, es uno de los socios de Mía Cargo SRL, empresa cuya asamblea constitutiva fue el 5 de diciembre del 2019, junto a los cubanos Jesús Solé Martínez y Jesús Solé Llerena. En el caso de Vestillero, está siendo procesado en Argentina por contrabando agravado en grado de tentativa luego de haber intentado ingresar 76 contenedores con productos valorados en casi 20 millones de dólares en el marco de la causa conocida como la mafia de los contenedores, en la que estas empresas traían artículos de mucho valor disfrazados de supuestas mudanzas para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Las mudanzas no eran mudanzas, porque venían a nombre de personas que eran inexistentes o empresas fantasmas, pero además declararon que venían artículos del hogar y adentro encontraban motos de alta gama, artículos de electrónica como ser consolas de juego y demás. Incluso el 24 de junio, la justicia argentina falló a favor del periódico Clarín ante una demanda que entabló Diego Aníbal Vestillero, quien había sido mencionado en artículos sobre otro caso llamado la causa de D'Alexio, en la que un falso abogado, Marcelo D'Alexio, estaba implicado junto a Carlos Lignani, quien fue encontrado muerto en su residencia, quienes supuestamente se dedicaban a la extorsión de varios empresarios, incluyendo el socio comercial de Imposdó. El medio argentino también mencionó a Vestillero en notas relacionadas a la mafia de los contenedores, por lo que el empresario inició la demanda en procura de cese de publicaciones, pero la sala M de la Cámara Civil determinó que el medio periodístico se limitó a informar lo declarado por las personas investigadas en la causa y sus cuantiosos legajos sin tergiversar lo que allí se relató. Él fue descargado de esa situación. Ah, usted lo conocía cuando usted lo firmó. No, yo te digo que yo lo conozco a él. Ah, pero ahora te sorprendí. Pero yo lo que te estoy diciendo es que no conozco el nombre de él, el apellido de él. Ah, o sea que sí sabía que él estaba siendo investigado por la mafia de los contenedores en Buenos Aires. Por la mafia, yo sí sé que él estaba siendo investigado. ¿Y cómo usted sabe que fue descargado? Porque para llegar al país y firmar el contrato con usted, él debió pedir un permiso para que lo dejaran salir. Resulta que para que Diego Aníbal Vestillero asistiera al relanzamiento de ImpostPAC en el país, su defensa solicitó una autorización a las autoridades para salir de Argentina con destino primordialmente a Miami, Estados Unidos, por el término de seis meses, justo cuando vino a República Dominicana para asistir al relanzamiento de ImpostPAC. El permiso fue otorgado el 15 de mayo de este año con motivos de asuntos laborales. La autorización le fue concedida con un resguardo de 100 mil pesos argentinos, acreditando tanto su salida como regreso en cada oportunidad y estando a disposición del tribunal cada vez que se le requiera. Pues no sabía porque él tiene residencia americana, que le salió en estos días, me dice él. ¿Y tú sabes que tiene residencia americana? Claro, porque me la mostró en una de esas reuniones. Oh, pero Dios mío, ahora de repente sabe hasta que tiene residencia. Mi amor, pero el apellido que yo no sé. Pero para salir de Argentina necesita un permiso de la justicia, permiso que se le venció ahora. O sea que yo no sé si realmente todavía él está suelto de ese proceso. Ah, no, no, pues eso habría que investigarlo. El permiso del dueño de mi a cargo para salir de su país se le venció recientemente, el 15 de octubre. Según establece el disenso, un periódico argentino de investigación, Vestillero, continúa trabajando exactamente en el mismo rubro en el que está siendo procesado, a través de un ecosistema de empresas que operan desde diversas webs que ofrecen todos los servicios similares. Compra en el exterior, envíos a otros países, con cuatro offshores a su nombre. La última empresa en haber sido creada es DVR LLC, la cual está registrada en Miami, en la misma dirección de MIA Cargo Group LLC y S. Marval LLC, otra compañía en la que Vestillero aparece como director y bajo la cual presentó el registro de tres marcas para el transporte internacional de mercaderías, MIA Products, MIA Cargo e Impost Pack, o sea que registró como suya una marca que debería pertenecer al Estado Dominicano. Mientras tanto, seguimos insistiendo en lo mismo. ¿Dónde está el contrato? Pero ese contrato no aparece con facilidad. Si tú me pides ahora mismo el contrato que tenemos con la corporatoria, yo no lo tengo. Pero no usted, sus asistentes. Eso debería estar en la dirección, en la administración, eso no debería estar solo en la consultoría jurídica. No lo tengo, mi cariño, aquí, ¿no? No ha sido publicado, no está en la página del impostón y esto evidencia que hay un manejo poco transparente. Pero tampoco está asentado en la Contraloría General de la República. Finalmente, al día siguiente de nuestra visita, pudieron dar con el tan resguardado acuerdo, el cual entregaron incompleto y desordinado. No comprendemos cómo entendieron que esto pasaría desapercibido, porque a simple vista se ve cómo saltan los párrafos sin sentido por falta de páginas. Este contrato que nos enviaron mutilado fue firmado el 12 de abril de este año por Diego Aníbal Vestillero y el director de Impostón. Y establece que el objetivo de la alianza estratégica comercial sería la ejecución de servicios de recepción, control, procesamiento, transporte, reencaminamiento y entrega a la carga nacional e internacional, pudiendo extender el servicio desde y hacia varios destinos, así como el desarrollo de múltiples oportunidades de negocios que pudieran las partes desarrollar, no estableciendo absolutamente a lo que se refiere. Además, la vigencia del acuerdo llama mucho la atención, pues se suscribió por tiempo indefinido. El especialista en Derecho Público también nos confirmó toda una serie de violaciones de las leyes dominicanas que se desprenden de la simple lectura de este acuerdo y que no solo se limitan a que no se hizo ningún proceso competitivo para elegir a mí a cargo. Lo que más llama la atención es la ausencia de cláusulas que determinen primero la responsabilidad de las partes porque si estamos tercerizando un servicio público esencial tenemos que saber que hay una serie de responsabilidades que la entidad privada, el agente privado que fue contratado tiene que asumir, por el contrario. Aquí hay una cláusula de indeterminación de la responsabilidad entre las partes. Esto quiere decir que en Postdón queda completamente atado a la responsabilidad frente a los clientes y a los terceros por las faltas que pueda cometer MIA a cargo en sus operaciones. No hay cláusulas que establezcan cuáles van a ser los vínculos o cómo va a ser el manejo o el uso por parte de la empresa de las instalaciones del Postdón que tiene locales a lo largo y ancho de todo el país. Otras leyes que el documento no cumple son del notariado, pues las firmas están supuestamente certificadas por un notario del estado de Florida. Tampoco cumplen la ley 155 de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En virtud de que el acuerdo contrato no tiene ninguna cláusula que establezca una declaración sobre el origen de los fondos utilizados en dicho contrato ni cuál va a ser el destino de esos fondos sobre la rentabilidad que se genere. Sobre todo que en el registro mercantil establece que el capital de esta compañía es sólo de 150 mil pesos, lo que hace cuestionar qué tanto puede aportar esta empresa a una institución con Impostdón con semejante capital. Y para colmo, de males, el contrato establece que van a fijar los precios vía email posteriormente. O sea, que este acuerdo se firmó desconociendo un elemento tan importante como son las tarifas. Nos anexaron una hoja donde establece que 0.90 centavos de dólar serán a favor de Impostdón y el resto quedaría para el pago de gastos de recepción, procesamiento de carga y fletes internacionales. Entonces, si este contrato es verdadero, ¿cuáles son las ganancias de mí a cargo? ¿Cuál es la dirección de Impostdón? ¿Calle H? ¿Esquina de lo Perón? Ajá. ¿Esta es la...? Esta es la principal. ¿Por qué los cubanos socios de mí a cargo tienen esta dirección como la dirección de ellos? ¿La dirección de qué? De los cubanos de Jesús Solé Martínez y Jesús Solé Llerena. Dicen que tienen su dirección aquí en Impostdón. Pero la dirección donde ellos viven... ¿La dirección? No, no pueden tener la dirección. La dirección que yo tengo. Que ellos viven aquí no pueden tener esa dirección. ¿Tienen la dirección de gestión? ¿Cuál es la dirección exacta de aquí? Pero esa dirección no la pueden tener. ¿La IH? No pueden tener esa dirección, me llamo, imposible. Aparte de esto, otra irregularidad como esta. Si hay un incumplimiento contractual dentro de las escasas y muy flexibles cláusulas que tiene el acuerdo, y si el Impostdón tiene que notificar a la empresa, lo va a notificar dentro de la misma infraestructura del Impostdón, en el mismo domicilio, esto no aparenta, no da un aire de buen derecho, no da un aire de cumplimiento de la norma. Este no sería el primer cuestionamiento que ha tenido que enfrentar a Adán Peguero, designado como director de Impostdón el 16 de agosto del 2020. Según los medios de prensa, el actual funcionario fue cancelado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido sometido a la justicia en varias ocasiones. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo existe la cultura del sometimiento. Si tú chequeas, todos los rectores han sido sometidos a la justicia. De hecho, yo fui sometido a la justicia junto con Mateo Aquino Febrillé, el difunto Mateo Aquino Febrillé, junto con Emma Polanco, la rectora actual. Cuando era el director del comedor universitario, tras ser acusado de la compra de productos sobre precio en 2006, fue cancelado por el entonces rector Roberto Reina, quien tomó esa decisión luego de conocer los resultados de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas que abarcaron el periodo 1 de enero y 31 de diciembre del 2004. Esto fue solicitado por la Federación de Profesores de la UAS y la Asociación de Empleados Universitarios, quienes paralizaron los servicios docentes y administrativos por más de 25 días. Por esa misma razón, el Comité Universitario Anticorrupción, representado por los maestros Manuel Linares y José Parra, depositaron una querella en depreco, hoy llamado PETCA, en la que establecen que deberían abrirse expedientes al rector Reina, al vicerector Beltrán y a los demás implicados. Yo duré en la dirección de los comedores con ese rector un año y medio trabajando. Pero después que vino la denuncia, usted fue cancelado y removido. Mi amor, cuando no quieren cumplir, muchas veces inventan cosas para justificar cualquier situación. Pero fue removido de ese puesto. Pero no por eso. ¿Y por qué? Por el incumplimiento. ¿Por? Incumplimiento. Nosotros hicimos acuerdo para apoyar a ese rector y después no quiso cumplir. ¿Y lo removieron de ese cargo? Y me removieron, sí. No es que son sobrevaluables. ¿Qué sucede con la universidad? Muchas veces. La universidad no tiene fondo para pagar y coge un crédito. Si el crédito tú lo pagas en seis meses, no te van a dar el mismo precio de comprar los casos. Dicho expediente no fue investigado por el Tepreco. Además, en 2013, cuando era gerente financiero de la Universidad Estatal, fue acusado junto al rector de ese momento, Mateo Aquiles Febrillé, como con otros funcionarios de la academia, por asociación de malhechores y otras presuntas irregularidades en una licitación para la compra de butacas por 62 millones de pesos. Nos declaraban un instante y nos sometían en la otra. Nos declaraban un instante y nos sometían en la otra. Hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde dio el achivamiento final. Según su declaración jurada de bienes, el director general de Impostón posee un patrimonio de 23 millones de pesos. que incluye una residencia valorada en 7 millones 600 mil pesos, un automóvil BMW de 839 mil pesos, una yipeta Toyota Land Cruiser valorada en 1 millón 200 mil pesos y una cuenta de ahorros con 400 mil pesos en el banco de reservas. Son 30 años de trabajo que yo tengo para ahorrar lo que tengo. Para ahorrar mi casa y para ahorrar un solar que le compré a la Universidad Autónoma de San Domingo, se lo venden a todos los empleados, que lo saben, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo. Y eso es con trabajo. Si yo iba a ser un corrupto, lo tuviera préstamo, si tuviera tu sonido. En la declaración también se muestra propiedades de la esposa del director de Impostón, cuyo régimen matrimonial es comunidad de bienes, con dos apartamentos valorados en 15 millones y 3 millones 800 mil pesos. Gina Marí Serrata Encarnación fue objeto en 2012 de un atentado de sicariato por parte de dos dominicanos, Luis Alonso Reyes La Perra y Raúl Florentino Baez Medina, quienes guardaban prisión en Holanda por asuntos vinculados al narcotráfico, motivo por el cual el Tribunal de Holanda se constituyó en la República Dominicana para investigar los hechos. Ella estaba casada con una persona que también intentaron matar. ¿Quién era? Vladimir. ¿Eh? Ella fue esposa de una persona que se llamaba Vladimir. ¿Vladimir qué? No sé exactamente, Vladimir, ¿cómo que se llamaba? Paulino. ¿Eh? Vladimir Paulino Lugo. ¿El narcotraficante? No sé, mi anón, será el narcotraficante. Ella era la esposa de él. ¿Y la trataron de matar antes de casarse con usted? ¿O cuando ella estaba casada con usted? No, ya no, antes de. Antes de eso. Antes de usted casarse. ¿Y yo amo a esa mujer? Bien hecho, aunque... Aunque intentaron matarlo, yo amo a esa mujer. Y que nadie me recomiende dejarla. Ahora en su gestión como director de Nimpos Dom ha manifestado que llega a la institución con el firme objetivo de poner en marcha medidas de mejora que permitan convertir el correo oficial en un referente de competitividad, eficiencia y modernidad. Y para ello ha hecho una serie de remodelaciones, como por ejemplo de la estafeta de Boca Chica, que tuvo un costo de 332 mil pesos, y el comedor de los colaboradores con 61 mil 324 pesos. Obras cuyos sorteos no figuran en la página web del Impos Dom, porque fueron hechos dentro de la misma institución. Se hicieron con personal de acá, con personal de Impos Dom, y el servicio que nosotros nos damos se hacía de ese modo, es decir, nosotros no tenemos aquí albañiles, tenemos... Volviendo al tema que nos ocupa sobre la alianza entre Mía Cargo e Impos Dom, se hace necesaria la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones para analizar a profundidad este contrato. Además, hay otra institución que tendría que velar por esto. Me parece que el Impos Dom tiene como órgano de tutela superior al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por lo que el Ministro de Obras Públicas tiene que intervenir en este tema. Una institución pública que hace negocios con empresas y tomar en cuenta las leyes de compra y contrataciones, ni de alianzas públicas y privadas. Se trata de una compañía que ni siquiera tiene registro de proveedor del Estado, con un socio que actualmente está siendo investigado por la justicia de su país por contrabando y que registró como suya una marca que debería pertenecer al Estado Dominicano. Con un contrato entregado, mutilado y desorganizado, donde no establece las reglas claras de esta sociedad. Estos motivos son más que suficientes para iniciar una investigación oficial que analice más detalladamente las condiciones de este contrato. El eslogan de Mía Cargo es, compra en Estados Unidos sin gastar de más. Claro, que no gastan de más porque a base de lo que hemos visto, Impos Dom, o sea el Estado, es quien lleva el mayor peso de esta carga. ¡Gracias!